¿Qué es la fotografía nocturna? 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 transiciones y la parte que te gusta pues probablemente en 5 horas de trabajo, bueno, más la hora anterior y la posterior, probablemente en 7 horas vas a tener 5, 6, 7 segundos de vídeo pero realmente merece la pena porque son bastante espectaculares los resultados finales vamos a ver un vídeo que hice en La Palma, más o menos que como ejemplo, que son muchas de esas secuencias formando un vídeo total de unos 3 minutos y medio todo puestas de sol imagen nocturna de la vía del Axta, todo realizado en La Palma de la Vía del Axta de la Vía del Axta todavía no la Vía del Axta la Vía del Axta y la Vía del Axta en la Vía del Axta pero la Vía del Axta es el axta ¡Gracias! 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 Esta es la herramienta que nos falta, al final. Con respecto a lo que vimos ayer, que simplemente usamos la cámara en modo manual, aquí colocamos la cámara en modo B, y sería únicamente con esto. Voy a explicar, todos los temporizadores prácticamente son iguales y son fáciles. Al principio cuando se compran son un poco liosos, pero tienen una función, el primero de todos es función retardo. Por ejemplo, si sabes, si tienes el encuadre ya cogido en la puesta de sol y sabes que es la vía láctea, después de los programas que uso para saber cuándo está la vía láctea, dónde sale la luna y todo eso, si sé que en dos horas empieza a salir la vía láctea, tengo el encuadre ya hecho, coloco que empiece a comenzar la serie de fotografías en dos horas, y bueno, y me acuesto, me voy, o estoy haciendo otra cosa a mi bola un poco. Después está el intervalo, ese es el intervalo entre foto y foto. Cuando tomo una imagen, es el tiempo que va a estar la cámara parada. Puede estar 5 segundos, 1 segundo, puedes ponerlo 30 segundos, yo normalmente lo pongo unos 4 o 5 segundos entre imagen y imagen. Hago 30 segundos, 5 segundos parada, 30 segundos de imagen, y así. Después está el tiempo de exposición, que ese ya es el tiempo que tendremos el obturador abierto, lo que os comentaba. Ahí ya, por ejemplo, lo que os comentaba antes, yo suelo poner aquí una hora de intervalo, una hora de intervalo, perdón, no, de, digamos, de tiempo de retardo. El intervalo de 5 segundos, y este tiempo de exposición de 30 segundos. Y después ya el número de toma, puedes poner 200, 300, 400, normalmente, si lo dejas a cero, es infinito hasta que tú lo paras. Por lo tanto, lo normal es que lo dejas a cero, este tiempo de aquí. Ya con esto tenemos totalmente controlado, controlado todo el tiempo de exposición, toda la secuencia y todas las horas que vamos a hacer. Después ya, ayer vimos también que el timeline nocturno podemos ver con luna o sin luna. Con luna es muchísimo más fácil, esta parte de aquí es con luna, ilumina de forma natural el paisaje, tiempo de exposición pueden ser 20, 10, 15 segundos, no subimos la sensibilidad de la cámara a más de 800 ISO, con lo cual ayuda mucho a no generar ruido y a no perder detalles. Ves el cielo un poco más azulado, no es tan espectacular, pero, en cambio, tenemos transiciones de sombras. Es muy bonito pillar durante 5 o 6 horas cómo van cambiando las sombras, sobre todo en este tipo de paisajes rocosos. Y aquí ya, por ejemplo, sin nada de luna, solo iluminando con este tipo de sistemas. Yo suelo usar estos que son LEDs. Aquí, esto hace ya muchísimos años, de hecho aquí un slider que construí yo mismo, aquí usé un iPad, que puede durar perfectamente con el módulo interno hasta 10 horas. Pues con el iPad, programado esto, moviéndose aquí durante 5 horas, conseguí, después vamos a verlo, el movimiento de la Vía Láctea alrededor de estas rocas que vemos aquí. Esto es un ejemplo que vimos antes con luna. Veis, prácticamente no tiene ruido, la imagen hay más o menos, no te complica el tiempo en posición, se ve el cielo perfectamente, azul. Probablemente sean 2 horas y media con exposiciones de 10 segundos. Después aquí, lo que os comentaba antes, puestas de luna, en lugar de grabar las puestas de sol, las puestas de luna son muy bonitas. Aquí se ve todo el paisaje ahora mismo, que está iluminado, y vais a ver cómo esta sombra de aquí va avanzando, que no es otra cosa que la luna poniéndose en el horizonte. También son muy bonitas. Normalmente también son unos 15 segundos de exposición, intervalo 2-3 segundos, y el ISO 800 ISO. Aquí unos pequeños tips, detalles para por lo menos empezar, una vez que colocas la cámara, bueno, con que puedo empezar la exposición con luna. 400-800 ISO, un tiempo de exposición 10-20 segundos, y no nos va a afectar la rotación de la Tierra, no sé que usemos objetivos ya como un 85mm, pero lo más que con un 14, un 24, un 35, incluso un 50, con 10 segundos no nos afecte. Y el diafragma, que es lo que hablábamos, que es la entrada de luz, que podemos controlar la F2.8, F4, podemos cerrarla un poquito, en lugar de A2.8 podemos ponerla F4 y vamos a conseguir un poquito más de nitidez en la secuencia, porque ya no necesitamos mucha luz, ya algo ilumina el paisaje. Esta también se veía en el vídeo, y es una Almendron Flow, desde García en La Palma, que si no ilumino el almendro, se vería igual que esto, absolutamente nada. Pues el almendro, imagina que estaba aquí, donde estaba la pantalla, y el foco estaba al final del aula. Un foco, además, quizá más lejos, iluminando hacia arriba, y no frontal. Si tú iluminas algo frontalmente, pierdes el detalle. Entonces, te colocas 3 metros, en un lateral, y unos 10 metros de distancia al almendro, y empiezas a iluminar. Entonces, ya requedas las sombras. Si te pones justamente detrás, ya no solo deja una imagen muy plana, sino que incluso puede salir el mismo trípode, el mismo slider en la escena. Entonces, aquí está, probablemente a unos 3 metros de lateral. Vemos aquí la secuencia. Y prácticamente parece que es tridimensional. Pero la cámara se va desplazando. Sí. Ahora vamos a ver el tema. Hay este tipo de dispositivos, podemos moverlo. Después voy a explicarles, ya vamos a hablar un poquito de ellos. Aquí tenemos el foco, que aunque parece que está detrás, está hacia acá, probablemente la línea será aquí, y este es unos 2 metros, para que cuando esta cámara capte esta zona de aquí, se vea con algo de relieve. Aquí lo que trataba de captar es los últimos colores del atardecer con las rocas. Si no ilumino las rocas, no se ve absolutamente nada. Se vería un arco totalmente negro. Probablemente exposiciones de 3 segundos, y un intervalo de 1 segundo, porque aquí todavía tenía bastante luz aquí. Entonces, 3 segundos de exposición, 1 segundo parado, 3 segundos, ISO 400. Aquí ya lo primero es probar antes. Lógicamente yo, cada vez que voy a un sitio, no sé ya de memoria qué sensibilidad y qué apertura voy a poner. Si no hago algunas pruebas antes, calculo la caída de luz que voy a tener, y ya lo pongo. Este es el programa Ideales, es gratuito, no sé si lo conocen, se descarga de forma gratuita, para conocer la vía láctea que vas a tener, para programarte. Yo muchas de las fotografías de los vídeos que han salido, por ejemplo, en este vídeo, los tengo un mes antes ya programados. Ya tengo en el calendario que ese día, a tal hora, voy a tener la vía láctea, que va a pasar detrás de tal árbol, el estelarion, incluso puedes geolocalizarte en el sitio donde vas a hacer la imagen, incluso si tienes una imagen 360, pues la puedes colocar aquí. Y es uno de los mejores métodos que hay. Después, con cualquiera de estos dos, ahora mismo, este solo lo hay para iPhone, aunque creo que a final de año va a salir para Android, o el TPE. Este es mejor realmente que el TPE, porque el TPE solo te predice la luna y el sol, donde cae la luna o el sol. Pero los fotopills, puedes predecir desde el sitio que tú quieras, dónde vas a tener la vía láctea, dónde se va a poner el sol, y puedes hacer el tipo de secuencias que vimos ayer, o la luna poniéndose en el pico del Teide. Yo estoy a 17 kilómetros del pico del Teide, la luna enanita, y te predice que, si tú te colocas en un sitio, a tal hora justamente, al segundo, se te va a poner sobre el pico del Teide. Entonces ya te programas, y puedes estar allí una hora antes, montar tu equipo, y empezar a hacer fotografías, pues cinco minutos antes de que la luna toque, o la luna salga. Muchas de las veces, la luna se va poniendo, y la ves, pero algunas veces que llegas al sitio, donde tienes previsto que la luna va a salir, detrás del observatorio, no ves nada. Tú estás muy lejos, ves las púpulas muy, muy pequeñas, y prácticamente no te lo crees, hasta que no empiezas a salir justamente en el sitio, que te predijo el programa este. Bueno, vamos a hacer, lo hemos visto ya, pero ahora vamos a ver, el tema del movimiento de cámara, de TileLabs. Este otro slider, que son dos metros, desmontable. Entonces, el sistema es el siguiente, si tú estás haciendo fotos de 30 segundos, con la cámara, y tiene un intervalo de 5 segundos, lo único que tienes que programar, mañana lo vamos a ver, y lo vamos a programar, con esto, para que el slider, se vaya moviendo muy, muy, muy lentamente, durante esas 5 o 6 horas. Entonces, el slider siempre se está moviendo, se mueve tan lentamente, que esos 30 segundos de exposición, no le afectan, no se ve el cielo movido. Hay una forma, que es, hace la foto 30 segundos, se mueve un poquito, se para, hace 30 segundos, se mueve un poquito, se para, hace 30 segundos. pero las imágenes, no quedan bien del todo, sino que se ve un poquito, como a saltitos, no se nota mucho, pero se llega a notar. Y esta técnica, de no parar el slider, sino que se vaya, siempre moviendo, moviendo muy, muy lentamente, visualmente no se ve, pero si tú ves, al inicio de las exposiciones, que está aquí, vuelves a la media hora, y probablemente, esté 10 centímetros más allá. Es impredecible. Lo que pasa, que en 5 horas, recorre esto. Entonces, lo que obtiene ya es, el movimiento del cielo, con, el movimiento del, del primer plano. Y estos, tajinastes, están iluminados, con tres pequeños foquitos. Un foco aquí, que aquí, en el vídeo no se ve, pero aquí sí que se ve, que están iluminando, esta parte de aquí, otro foco, aquí, que ilumina, esta parte de aquí, y después aquí dentro, tengo un foco que está iluminado, estos tajinastes, que tengo al fondo. Normalmente llevo 6 foquitos, al campo. Y bueno, dependiendo de si tengo un tailar, puede que monte esto, y me vaya a un kilómetro, y monte otro. O, incluso, sin slider, pero sí con un trípode. Entonces, lo normal es que vaya, con 6 pequeños foquitos, y use, dos o tres, en cada uno de los slider. Aquí vamos a ver la secuencia, resultante. Estos son unas 4 horas y media. normalmente, normalmente, cuando ya tienes que programar, el tema de duración, tiempo de exposición, foco, eh, sueles perder unos 40 minutos, montándolo todo. De hecho, tengo aquí el making of, a ver, y vamos a ver, cómo monté todo el equipo. Normalmente tardé unos 40 minutos. al principio, colocando todo, enfocando, refocando, encuadrando la cámara, y aquí ya, este movimiento es colocando los foquitos. ¿Lo pongo otra vez? ¿Lo pongo otra vez? Sí. Son fotos de 5 segundos de exposición. Solo, por eso ya se ve incluso las trazas, al principio. Pero aquí, al principio, estoy montando el slider, después ya, cuando me doy la vuelta, es escogiendo el encuadre, para coger bien los terminastes, con el gran angular. Probablemente, empiezo a poner el foco, y empiezo a hacer pruebas de exposición. Aquí se ve que, muevo para acá, muevo para allá, a ver cómo queda el encuadre, y al final, el resultado ya, se vio antes. Y esto, por ejemplo, es un bosque de Tagenastes. Este es otro slider, que tengo, que es también bastante portable. El más portable del todo, creo que es este, a pesar de ser de un metro. Lo llevo todo, cámaras y demás, y motores, en esta mochila. Puedo llevar dos cámaras, dos objetivos, y todos los motores. El trípode, lo llevo en un lateral, de la mochila, y bueno, el slider lo llevo en una funda, por el lado. Con este, el que puedo hacer más kilómetros. ¿Cuándo están los Tagenastes? Ya pasaron. Hace un mes, quizás. Ahora, ahora estarán pero verdes. Ya no sé, ¿serían capaces los alumnos de bachillerato hacer un, el dispositivo de estos en tecnología? Totalmente, un Arduino, 100%. Es decir, que puede ser un proyecto, interesante, no solo sacar imagen del cielo, sino el que construyan esto, que lo haga funcionar, no sé, valores como la paciencia, para los alumnos también, pueden ser interesantes. Pero bueno, como ha dicho, con Arduino se puede, ahora, se hace un Arduino. Bueno, aquí, el motor, normalmente lo tengo todo situado ya, aprovecho para hacer la puesta de sol, y bueno, empiezo ya con la noche a hacer imágenes. Aquí vemos, cuando hay nubes, aquí solo quería pillar, eh, la secuencia de nubes, aquí. Entonces, el tiempo en posición es, probablemente, uno partido 30, lo calculo en modo manual, y, esto, probablemente, en 10 minutos. Probablemente, para que se mueva esto en 10 minutos, y, y no le da tiempo que cambie demasiado la luz. Incluso, suelo usar algunos filtros, ya no vamos a hablar, de densidad neutra, para, probablemente esta parte de aquí, estoy oscureciendo lo más que esta, y entonces, no se te satura esta zona. Aquí se ve, pero vamos, no vamos a hablar de eso. Se programan, puesta de sol, puede hacerla entre 5 y 20 minutos, más o menos, lo que suelo hacer, para hacer una puesta de sol bonita, que se vea el sol, ponerse, y las últimas luces. Y aquí, unos 10 minutos, porque, no tengo puesta de sol, pero si tengo las nubes. El intervalo, entre nubes, para hacer un tie-lab de nubes, puede ser desde un segundo, hasta cinco segundos. Ya, puedes ver visualmente, que apenas se mueven las nubes, entonces, hace una foto, hace otra, a los cinco segundos, hace otra a los cinco segundos, y lo ves en el display. Vas hacia adelante, hacia atrás, y ves que se mueve un poco, o no se mueve, la nube. Entonces, vas calculando, y dices, no, voy a hacerlo cada dos segundos, con un intervalo de dos segundos, o casi no se me mueve, entonces, el cambio de cinco segundos. Eso es un poco de práctica. Y esto ya, quizás, es lo más complicado. Cuando tienes que usar, este tipo de sistema, que mueve, panea, y tilt, y pan, sube hacia arriba, hacia abajo, y mueve hacia la derecha, y la izquierda, y se tiene que mover aquí. Mira, incluso necesitas un mando, para cada eje, y aquí la cosa se complica, y puedes llevarte, desde que llegas, hasta que montas el equipo, y te quedas contento, una hora, hora y pico, para que el movimiento sea coherente, para que todo el movimiento, porque tienes que, calcular un tiempo de exposición adecuado, para que esto no se mueva demasiado, para que el giro, aquí se ve, muy bien, que lo que trataba de hacer es, una puesta de luna, la luna se iba a poner por aquí, y yo quería, hacer este movimiento, seguir, el Tajinaste, porque me estoy desplazando, seguirlo, y a la vez subir un poco hacia arriba. Y, cuando está llegando ya casi, arriba la cámara, se pone el sol, se pone el luna, perdón, y, para que se hagan una idea, esta es la configuración, que uso para este tipo de sistemas, la cámara, full frame, que hablamos ayer, que es la de sensor grande, que da menos ruido, un 14 milímetros, a una apertura de 2,8, que es más o menos luminosa, para esta lente, el ISO, entre 1600 y 6400 ISO, muchas veces, para esta cámara, incluso puedo poner esta sensibilidad, que no va a degradar mucho la imagen, el slider, este recorrido, desde un metro y medio, voy a hacer exposiciones, de 40 segundos, y un intervalo de 5 segundos, 40 segundos exponiendo, y 5 segundos parados, sin exponer, el slider, siempre moviéndose, la que deja de exponer, es la cámara, una duración, de 3 horas y media, 280 fotos, unos 11 segundos de vídeo, lo que pasa es que, para que, una secuencia, salga coherente, con tres ejes, lo tienes que estudiar muy bien, incluso llegar de día, y hacer vídeo, en tiempo real, para ver, el tipo de movimiento, que va a ser por la noche, bueno, incluso, son tan, tienen tanta fuerza, este tipo de slider, este de aquí, en concreto, que pesa bastante, pero aguanta, creo que aguanta 15 kilos, puedes hacer movimientos, tipo grúa, antes tenía una grúa, que me construí yo mismo, pero, con este tipo de dispositivos, puedes hacer, movimientos, tipo grúa, y si no hay nada de viento, puedes usar este, artilugio de aquí, que se llama brazo mágico, que, puedes ganar unos metros, en altura, empiezo, esta secuencia, se veía en el vídeo, que puse, y ese es realmente, el sistema, bueno, esto ya, tie-lug con telescopio, y teleobjetivos, puede ser bastante divertido, si tienen teleobjetivos, y demás, de hecho, no es tan complejo, como parece, y es más fácil, lo he puesto, porque creo que, si no tenemos, este tipo de slider, puede ser bastante divertido, si tenemos un 200, un 300 milímetros, y con las aplicaciones, que puse antes, buscar localizaciones, de donde, a varios kilómetros, va a salir la luna, y esperarlo, va a salir, o se va a poner la luna, entonces, esta es una secuencia, la hicimos hace varios meses, hace pocos meses, no me acuerdo si, en marzo, febrero, marzo, que, no sé si, incluso la recuerdan, porque hace poco tiempo, y creo que salió en la tele, incluso, que iba a salir, la luna, a un 2%, muy muy poco iluminada, y Venus, y justamente, al salir por el horizonte, al poco de salir, se iba a ocultar Venus, detrás de la luna. No son tan frecuentes, estos fenómenos, como uno podría creer, seguramente, cada 6 ó 8 años, es cuando se puede ver, una ocultación de un planeta, por Venus. Y creo que aquí, tuvimos la suerte, de que no fue tan de día, como a Venus. Sí, se veía en toda Europa, pero, era en pleno día, entonces, era prácticamente invisible, y nosotros estábamos, justo en el bordito ese, en el que está amaneciendo, el sol está oculto, y la luna está saliendo, y vamos, éramos de los poquísimos lugares, de Europa, o del planeta, que podía tomar esa imagen, y entonces, ahí nos decidimos a madrugar. Podríamos haber conseguido, simplemente, una foto con el telescopio, pero, siempre sale más divertido, y más llamativo, eh, semanas antes, buscar una localización, donde puede salir la luna, y, se ve algo de fondo, le da, algo más de, 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 de la profundidad, esto, un touch la dark, o una foto, cada segundo aproximadamente, Se ve la turbulencia, incluso, atmosférica, y aquí, poquito a poco, se pone, la pongo otra vez. Una foto cada segundo Con un equivalente, yo creo que era unos 800 milímetros ¿Tienes en tu web? Sí Todos estos vídeos los pueden ver en la página de Daniel Elcielodecanarias.com Tienen todos estos timelapse Y todas las fotos Incluso algunos explicados Como no tienes la luna de referencia Que no está poniéndose, si no va a salir Tienes que confiar 100% en el programa Entonces, tú llegas al sitio Dices, desde aquí por coordenadas GPS Tengo el observatorio, que realmente es muy, muy pequeñito Cogerte el objetivo, apuntas y dices Bueno, tengo que confiar De que a tal hora va a salir la luna por ahí También tienes que Las de salida de luna También son más problemáticos Porque tienes que calcular el tipo de exposición antes Entonces ya hay unas tablas en internet que te dicen Cuando la luna está así al 100%, al 25%, al 2% Le tienes que dar un tiempo de exposición tal De uno partido, cinco segundos Entonces empiezas a hacer fotos un minuto antes De la previsión de que salga la luna Y bueno, pues teóricamente Si todo está bien Saldrá la luna justamente detrás de la zona Que tienes pillada con el telobjetivo Y sabiendo que esto pasa cada ocho años O sea, llevasteis una cámara A ver si tengo aquí las fotos No, esta es otra Tenía dos Tenía dos cámaras Una con muchísimo zoom Y otra con menos zoom Para por si los cálculos no eran exactos Y salían más a la derecha En muchas ocasiones vas y está nublado Claro Es mala suerte, ¿no? En fin Pero esto, claro Esto puede salir incluso uno de cada cuatro intentos Cada cinco intentos Y esto, ¿veis? ¿Veis lo que es? Alguien me preguntó de subir el pico del tel Bueno, pues esto fue un domingo Fue con la nieve Esto de aquí es la luna Que esta no fue una salida Sino fue una puesta de luna Que también calculada con esos dos programas que os puse Y era un domingo Era la mañana del sábado al domingo Que todos estos que están aquí Están viendo realmente la salida del sol Que es donde estoy yo Ignorando la luna Porque claro, la luna para ellos es algo muy pequeñito Que se va poniendo detrás Aunque es muy bonita Pero desde esta zona de aquí No puedes ver la puesta de luna Tendrías que dar la vuelta al cráter Y ponerte por una zona que está prohibida Por lo tanto, todos los que están aquí Están viendo la salida del sol Yo me he colocado a 17 kilómetros Y hice este vídeo Bueno, aquí se ve como lo hice Pero vamos por él Que al final justamente Cayó aquí exactamente Esto es Ya no sea un teleobjetivo Como otras veces Si no sea un telescopio Que además tengo que apoyarlo en una mesa Porque un trípode No sirve absolutamente para nada Lo más estable es colocarlo en una mesa Y como os comenté Siempre tengo un segundo Este con muchísimo momento Aquí incluso se ve ¿Ve? Aquí la luna Aquí se llega a ver Lo que se estaba pasando Y aquí Con un 600 milímetros Porque tengo un 300 Más un duplicador Pues un campo un poquito mayor Y estoy haciendo un Tie-lag con este Y un vídeo con este Voy a poner el vídeo Y yo creo que esto Incluso para los alumnos Para los alumnos Es bastante divertido Con estos programas Estudiarlo Ver Geolocalizarse Es que incluso tiene Bastante turbulencia Se puede mucho Pero es un vídeo Tiempo real Esto es tiempo real Ya no gusta ir más Pero bueno Era porque Ahora no con eso Lo está aislado Aquí el teide está tan lejos Tan pequeñito Y luego está lejos Que como está cayendo Y se caerá justamente Nada más era Los programas son bastante exactos Al final cae Justamente el tipo de teide Se ve incluso el movimiento Aquí no tiene suficiente resolución Pero se mueve Aquí alguien que está subiendo todavía Aquí hay mucho movimiento Y además están todos mirando Hacia la salida del sol Que está a punto de salir Está ahí Está ahí Son 17 kilómetros Son 17 kilómetros Son 17 kilómetros El tipo de todo Están todos los montañas Son 17 kilómetros 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 y esto era el momento y esto ya es el remate ya igual a 17 kilómetros pero con más aumento aún y aquí ya solo un detalle aquí ya incluso se ven las personas también es un vídeo pero he querido ponerlo porque no son todo taillat sino haciendo los mismos cálculos para hacer un taillat con modo vídeo aquí ya aquí se ve bastante mejor incluso alguna fumarola si se fijan va pasando y se van viendo las fumarolas también tengo un taillat de eso porque con uno hago vídeo y con el otro hago taillats aquí se ven, ¿ves? fumarolas, aquí hacemos el selfie y demás pero yo estoy a 17 kilómetros aquí ya no se ve lo que es el pico del taillat es un papá de ché auténtico sí, esos son los montes de tenerizos estos son los montes de tenerizos además ¿ves fumarolas acá? sí, sí, sí aquí ya no se ve lo que es el pico del taillat pero bueno, hay que decir que que sí, que es el pico del taillat ¿sabes más o menos que sea de arriba? yo tengo tantísimos momentos que es alguna aberración informática ya de la lente ya porque aquí probablemente tenga el equivalente a a cuatro metros de focar estoy forzando ya el telescopio muchísimo ven incluso la parantilla ¿se ven aquí? ¿se ven? hasta que se pone aquí, ¿ya hay una fumarola aquí? se acabó y ya este aquí se ve un poco saturado pero más aún el rayo verde en la luna ya no en el sol de hecho esta imagen la publicó NASA cuando la tomé esto es tomado en La Palma en el observatorio el rock de los muchachos esto sí es un taillat no es un vídeo y estoy a 143 kilómetros de estas púpulas en línea recta 143 también hice los cálculos fue además un... te estás tirando desde Tenerife yo estoy en La Palma en La Palma en el rock de los muchachos en el observatorio y esto es donde vamos a subir mañana el observatorio del 6 a Tenerife 143 kilómetros fui a hacer un fin de semana un trabajo allí me encargaron algo y siempre que voy allí y paso noche pues subo al rock de los muchachos a hacer alguna foto nocturna pero esa noche coincidía que había luna llena y con luna llena poco se puede hacer de vía láctea entonces empecé a buscar por los programas esos que conté antes si podía hacer alguna salida de luna y tal y coincidió en un punto del observatorio en el que iba a salir justamente detrás de las cúpulas del observatorio del Teide desde el rock de los muchachos y bueno coloqué allí dos cámaras también una con muchísimo más aumento otra con menos y hice el taillat este esto sí es un taillat y además pillé bueno estos son dos secuencias diferentes también un pequeño rayo rojo aquí con lo cual hace el tercio de pleno esta es la palma la caldera el Teide y bueno justamente fíjense en el momento que hay que terminar esto lo de este mano sube la luna y aquí ya con el Zorro se ve que sale muy muy distorsionado por las cartas más bajas de la atmósfera que van en el fondo como una lente no sé no es redondo si parece como un globo después se va como estirando como un globo esto es casi una ráfaga de fotos más que una foto por segundo dos fotos por segundo es que esto no se estira parece que es y usáis como ISO 400 uno partido probablemente uno partido cuatro o cinco o así la luna está muy baja todavía como para que la luna llena ilumine mucho y puede sacar todavía el paisaje junto con la luna si la luna está brillante brillante y está más alta y expones para que salga la luna probablemente no salga absolutamente nada del paisaje esta es desde el otro punto de vista y se ve la sombra de la palma como se alza esta es la sombra de la palma donde es y el cinturón de Venus que es esta zona rosácea y azulada que se forma y siempre llevo como comenté dos equipos uno con menos momentos y otro con el que más este fue el momento este es un 70-200 que estaba probablemente a 200 milímetros que tenía este campo de aquí y este es un 300 con dos duplicadores que tenía justamente este de aquí este es el que comentaba que usé un objetivo Nikon con dos duplicadores Canon y una Sony por medio de abastadores y ya para finalizar voy a poner un vídeo tengo dos el del cielo de Canaria que son seis minutos pues el de podemos ver este que son unos seis minutos solo de escena tomada aquí en Canarias en Tenerife en La Palma en Gran Canaria todo Tailas absolutamente todo desde Puesta del Sol hasta imágenes con vía láctea usando las técnicas que hemos hablado hasta ahora y que mañana practicaremos se ve demasiado saturado no se lo debe no se verían de que se están no se lo debe no se hagan una foto cada tres segundos esto cada segundo en la zona donde está el mar de Núñez que no tendría que subir ni bajar y una foto por segundo una vez que vea un plano así una foto, un segundo, plan, 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 así todo el tiempo durante 20 minutos más o menos y esta es la secuencia donde tenés cabrón verlo con el iPad como tú se quieres cabrón el iPad esto es una foto cada segundo son más fáciles lo que pasa es que parece que es de 10 una foto de 10 segundos aquí se ve todo iluminado son con lunas y parece que es de 10 son las posiciones de 10 segundos ahora veremos es que es una salida de luna a ver qué va a salir la luna ahí vamos a escuchar el aire poco 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 y bueno, esa es la luna no me sé aquí también está iluminando la luna toda todo el paisaje se ve aquí el desplazgo vamos por luna esto que parece una cueva gigante es un agujerito así claro, cuando colocas un gran angular con el slide que ocupa todo parece que estás en una cueva eso es también un teleobjetivo haciendo fotos de unos 8 segundos de exposición con lunas veis las sombras de la luna cómo avanzan aquí también las imágenes con luna salen bonitas lo que pasa es que claro casi parece que son imágenes diurnas una foto cada dos segundos también es eso es controlar un poco el movimiento este es el slider que puse con los tres ejes donde voy siguiéndolo y hay una puesta de luna este es y aquí pues lo contrario avisarle a la luna de pronto foto cada segundo prácticamente aquí suelo usar un 300 milímetros un 200 milímetros aquí sí usé una de las brúas que me construí que sube como 3 metros y aquí son exposiciones de 15 segundos tenía luna y su 800 con un 14 milímetros aquí incluso se ve Orión Orión se está bien cerquita del pico del Teide aquí son exposiciones de 8 segundos 7 que es lo máximo que tardó porque si no se ve las trastas la sombra del Teide la luna y se va poniendo la luna y va saliendo el sol y este pico viejo de la tercera es un ojo de pez que nos conectaron muchísimo que era el único el fondo que tenía de pillar en las brúes para que la luna y va a ser que el cielo que se ve este es el cinturón de la luna porque se forma la salida la pasión y ahora aparte del tema de fotografía nocturna hemos visto que se puede hacer muchas cosas de nubes y ahora estoy metido en un proyecto también muy interesante que vamos a estar como dos años con cámaras fijas son cámaras como esta cámaras reflejadas que puedo usar desde el móvil puedo controlar desde el móvil y ponerlas a trabajar en el momento que me avisan de la EMET que hay un fenómeno raro o sea que se están produciendo nubes raras se está produciendo un gorrito en el Teide y llevamos unos seis meses de datos y quiero poner el vídeo digamos el vídeo promocional lo que hemos pillado hasta ahora en unos seis meses de trabajo y todos son tailas también lo que pasa es que ya no son nocturnos sino son diurnos y lo importante que son cámaras de esta de bastante alta calidad todas las imágenes en RAW que puedo desde el móvil de hecho una de las mejores secuencias que salen en el vídeo yo estaba en Gran Canaria por las cumbres de Gran Canaria estaba viendo como se estaba poniendo la cosa interesante en el Teide porque se ve la isla del Teide y desde el mismo móvil programé las cámaras para que empezara a hacer el tailage y conseguir a distancia que una cámara esta funcionara para hacer un tailage de nubes al principio son unos segundos como de making of de los 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 y demás de los de los de los de los de los Gracias. 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 ¿Conocen este sistema? Este cacharrito blanco de aquí que parece una cámara de fotos chiquitita. Pues bueno, es un sistema de autoseguimiento que solemos usar para hacer fotografía nocturna con este tipo de cámara. Si queremos, bueno, yo lo uso para cámaras, pero se puede usar telescopios. Creo que tú lo usas para telescopios pequeñitos, objetivos. Si quieres, sirve para dos cosas. Si quieres captar imágenes del cielo con el paisaje, tiene un modo de la mitad de la velocidad sidera, o sea, te está compensando al 50% la velocidad de rotación de la Tierra. Y puedes ganar, en lugar de 30 segundos, puedes poner quizá un minuto. 30 segundos de exposición. Lo que se va a ver un poquito más borroso es el paisaje, no mucho, no se nota mucho, y las estrellas vas a lograr medio seguirlas. Entonces, en lugar de 30 segundos tienes un minuto y vas a obtener una imagen de la vía láctea muchísimo más potente. O puede servir como montura cuatural portable para pequeños teleobjetivos. Tiene otro modo, que es el modo seguimiento. Esto se alinearía con la polar. Tenemos aquí... Tiene un pequeño telescopio en el que apuntas a la polar y entonces este movimiento de rotación sería compensar el movimiento de rotación de la Tierra. Tardaría 24 horas en dar una vuelta completa. Y a esto le acoplas la cámara y ya va siguiendo las estrellas de manera que puedan tomar exposiciones más largas sin que las estrellas salgan con trazas. Es como una montura cuatural de un telescopio que son así con contrapeso pero en pequeñito. Y se encarga de contrarrestar el movimiento de la Tierra pero para pequeños dispositivos. Con este tipo de cámaras o con un pequeñito de objetivos funcionan perfectamente. Se puede incluso, si no queremos una alineación muy precisa, si vamos a usarlo con objetivos de este tipo, podemos prescindir del buscador y colocar la estrella polar aquí, por un pequeño agujerito que hay aquí. Pero si queremos hacer fotografía nocturna, ya de nebulosas, galaxias, con un pequeño teleobjetivo, que se puede perfectamente con este dispositivo, pues lo mejor es alinearla perfectamente a la polar con este buscador de polar. Yo suelo usarlo siempre sin el buscador de polar porque lo normal es que siempre haga este tipo de fotografía nocturna en el que trate de ganar 5, 10, 15 segundos y logre bastante más detalle en el cielo. No hace falta tampoco un trípode gigante como este, lo que pasa es que este es muy estable. Esto iría apuntando, sería más o menos el eje de rotación de la Tierra, este de aquí, donde apuntamos a la estrella polar. Movemos, situamos la cámara al objeto, a la galaxia, a la constelación que queramos, por ejemplo una constelación, y lo ponemos en funcionamiento. Y con este sistema de seguimiento podemos hacer exposiciones, si no queremos captar el paisaje solo estrella, que ya no vamos a tener el problema de que se nos mueva un poquito el paisaje con el movimiento de compensación que tiene el dispositivo. Si apuntamos al cielo solo, sin paisaje, podemos hacer fotografías de 5 minutos de exposición, sin problema, sin ningún problema. Este tiene un motor que funciona a pilas y las pilas duran meses. Y este es otro de los sistemas que solemos usar bastante portables, tanto para hacer fotografías de constelaciones como fotografías de paisajes con estrellas, donde queremos sacar un poquito más de la Vía Láctea y lograr, en lugar de esos 30 o 40 segundos, en lo que estamos limitados con objetivos grandes angulares, podemos hacer perfectamente fotografías de un minuto, donde esa Vía Láctea vamos a verla muchísimo más potente. ¿Cómo se llama? Star Tracker, ¿no? Hay muchos modelos distintos. Star Tracker es seguidor de las estrellas. Y la marca es Vixen. Esa es Vixen, esta se llama una Polaris, pero hay muchos otros modelos, otras marcas. Son más grandes, incluso uno más pequeño, hay por lo menos tres modelos. Este es portátil. Hay uno más pequeñito, este y uno un poquito más grande. Que incluso tiene para colocar algún contrapeso, si coloca un tela adjetivo más pesado. Si llevan mañana alguna cámara reflex, podemos probarla y sacar fotos de la Vía Láctea o lo que quieran con el sistema, ¿no? Para probarla. Sí. ¿Alguna pregunta o mañana ya...? Sí. ¿O todo ha quedado claro o todo lo contrario? Yo creo que van a encantar. Ustedes han dejado tan inspeccionado. Un palabra, ¿no? Mañana ya verán cómo vamos a hacer las fotos de la Vía Láctea, exactamente como las hemos visto aquí. Como las montañas y piloto, por la Vía Láctea, goza, lo haré la mayor y la mayor. Pero vi a totale un versículo. Gracias.